Hola, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de un dron super extraño un dron que me ha hecho mucha gracia, la verdad, no os voy a engañar porque me parece super curioso, este que tengo en la mano que estoy plegando para que veáis lo que os digo la verdad que cada día no saben qué inventar, qué sacarnos y mirad, el ratón del ordenador vamos a volar el ratón del ordenador yo no sé, de verdad, estos chinos, lo que no inventen ellos no los inventa nadie en el mundo aquí estáis viendo este Aero Smart Drone este Mouse Drone, esta especie de ratón de ordenador como veis nos han puesto hasta como si fuera la ruedita del ratón bastante curioso y ahora vamos a ver qué tal vuela después de la intro Hola, soy Leo, estás en el Eternit Drone, concepto, JJRC H37, HN012 todo este tipo de drones selfie plegables muy sencillos de desplegar ya veis qué fácil un dron que nos permite volar desde el teléfono móvil desde su app más aparte, gracias por Dios, fabricantes nos trae mando de control mando muy chulo además como estáis viendo, pequeñito pero súper ergonómico súper sencillo de localizar todas las funciones pinza para el teléfono no tenemos problema con nuestro teléfono me encantan este tipo de pinzas no tienes que andar cargado con un mamotreto aparte que se te acaba cayendo siempre súper chulo el detalle botones de trimeo botón de encendido botón de modo headless botón este de vuelta a casa para la emergencia este de aquí en concreto es el despegue aterrizaje automático modos de velocidad tres modos de velocidad y botón de play ya sabéis, presionaríamos hacia el lado que queramos que haga esa vuelta 360 grados nuestro dron nos trae una pequeña cámara teóricamente HD que ahora echaremos un ojo a ver qué tal graba ya sabéis, como suelen grabar todo este tipo de cámaras que podemos variar su ángulo de inclinación hasta 45 grados hacia abajo bastante chulo lo de poder variarlo pues era un poquito coñazo en esos primeros modelos que lanzaron motores como veis con escobillas en los brazos bastante tochos ya veremos qué tal y unas helices bastante chiquititas como veis encima de estas retráctiles plegables como las queráis llamar que vienen genial en interior si hacéis como yo dais a las paredes no vais a cargaroslas todas hablando claro y pronto cuatro palas de repuesto podéis tirarlo o sea cuatro porque son dos cada uno o sea es como si nos trajera dos juegos de palas destornillador súper chiquitito para cambiarlas y un cargador USB a conector en tel normal de toda la vida pues nos trae una batería de 3,7 480 mAh con ese conector en tel blanco de siempre lo cual facilita muchísimo encontrarlas intentaré dejaros el enlace de compra si no lo pongo en la descripción del vídeo ya sabéis que hay veces que es mucho trabajo y se te pasa preguntármelo para eso está en los comentarios y os paso un enlace de un pack de 4 o 5 baterías para que disfrutáis de bastante tiempo de vuelo la verdad que ahora vamos a comprobar que tal vuela y cuanto tiempo de vuelo nos da este pequeño Smart Drone este Mouse Drone a ver que tal resulta ya veis le he pichado porque es del color del canal el dronecito de casa del canal así que nada vamos a volarle y terminamos de hablar de él bueno pues como veis ahí tenemos nuestro pequeño Mouse Drone sincronizado con el mando de control con el app S-H-T-R-J-U-F-O aplicación que ya os pondré lo que es y aquí tenemos para darle la vuelta por si queremos que grabe boca abajo o por si nos sale grabando boca abajo modo 3D modo sin cabeza recalibrado el drone sería para recalibrarle ahora no vamos a volar por la app lo cual no nos lo permite armado de motores los dos abajo a la derecha para recalibrarlo los dos hacia el centro los dos hacia los extremos armamos como veis y ahí tenemos nuestro drone en modo 1 de velocidad dos veces despegue automático y como veis lo primero super estable vamos a poner a grabar la cámara que se me había olvidado y lo primero que nos llama la atención es esto drone sin GPS drone sin sensores drone sin nada que se queda prácticamente clavado FPV que va genial prácticamente al segundo y ya veremos que calidad no te puedes olvidar que tienes el drone encendido Leo bueno pues como os digo ahí lo estáis viendo es bastante rápido y está en el modo 2 giro muy bueno como veis bastante rápido modo 3 wow ahí veis este pequeño mouse la han hecho una máquina pues yo no me esperaba que fuera tan rápido por eso se me ha ido el pobre y le he pegado una opción del 13 bueno ya lo habéis visto pues la cámara como suelen ser todas o sea aquí normalmente cuando hablamos de un drone de 30-40 euros la calidad de las cámaras un poquito arriba un poquito abajo suele ser lo mismo siempre wifi no ha ido mal en interior no lo podemos sacar tampoco pero se vuela muy bien con el mando de control buen giro sobre su eje funciona muy bien el control de altura despegue aterrizaje que más queremos en un drone fácil de volar ya lo habéis visto que es sencillito hacer un vuelo con él o sea que me ha gustado bastante este mouse drone así que nada ya es más que nada el que te guste más te deje de gustar eso sí cógetelo con mando que a mí me encantan con mando que lo quieres volar con el mando lo vuelas con el mando que no con tu teléfono móvil sin problema alguno así que nada espero que os haya gustado ya le sacaremos a exterior a ver si podemos volarlo en exterior no lo he visto mal de velocidad para poder volarlo en exterior pero hasta que no le hagamos luchar contra el aire no lo vamos a saber nunca así que nada espero que os haya gustado compañeros esta pequeña preview precuela mini review de este smart drone este mouse drone aero que está super chulo así que nada nos vemos en un próximo vídeo aquí en el eternito hasta la próxima compañeros un próximo vídeo aero 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 aero